¿Qué pasa con la tecnología? A través de un diálogo, de una charla, pero en un tete a tete. Y hoy no, hoy casi todo es chateando, mucho, no todo. Pero mucho es chateando, y fíjate vos, chateando. O sea, cambió mucho. Hace 20 años chatear y alcanzarle la chata a mi abuelo. O sea, todo se modificó como bastante, ¿me entiendes? Esto es lo que yo trato de tener.